... Sacramenia, famosa por sus lechazos y sus bodegas... ...y gracias a Raquel, también por sus quesos... ...en esta villa Raquel ha hecho de su sueño una realidad... ...ella transforma la leche de oveja en maravillas... ...para todos los paladares... ...es algo así como la Willy Wonka de los yogures... ...porque sus sabores son una fantasía para los más golosos. ¡Qué bonito está el campo! Es que es maravilloso la primavera... ...para el campo encima de este año que está tan fuerte todos los cereales... ...y ha gustado verlo. ¡Qué verdes, qué paisaje! De verdad que tenemos aquí en la provincia un verdadero tesoro. Es que está haciendo muy bonito la misión. Pues aquí quiero hacer unos quesos, unos yogures buenísimos. ¿Qué me dices? Ah, sí. ¿Qué lo harán de oveja? ¡Oye! A lo mejor es una pista esto... ¿Y esto que nos han dejado aquí? ¿Qué es? Es un burrito. ¿Un burrito? Oye, ¿y harán queso y yogures con leche de burra? A lo mejor sí. Sí, que lo harán. Sí, que me lo harán. Ah, ya lo sabes tú. Pues venga, ya pongo eso a la puerta. Esperemos un burrito. Venga, venga, vamos. ¡Adelante! ¡Buenas! ¿Qué tal, Raquel? ¿Vosotros? ¡Ay, qué gusto venir a verte! ¡Sí! Nos hemos encontrado y hemos dicho, esto tiene que ser una pista. Este es mío, sí, sí. ¿Ya sabéis? ¿Cómo se llama el burro? Boris. Se llama Boris porque tengo uno de verdad que se llama Boris. ¿Ah? Sí. O sea, que se como si hubiera un sobrino, ¿no? Más o menos. Este da bastante menos guerra, ¿eh? Sí. Tienes que enseñar un poquito sobre los yogures y los procesos, ¿eh? Sí, lo vamos para dentro. Lo enseño, además, justo estamos elaborando yogures con leche de oveja y vais a poder ver el proceso de elaboración. También yogures de gin-toni y de whisky, ¿no? Sí, y de rojito. ¿Pero no tienen alcohol? No, no tienen alcohol. Me pueden tomar cualquier cosa. Es una pena. Bueno, para eso está en los bares también, ¿no? Claro, exactamente. Nos vamos a quitar el trabajo en los bares. Además, oye, que tú no les quieras ya poner tu toque porque son para todo el mundo, para que todo el mundo los pueda comer, ¿verdad, Raquel? Para que todo el mundo les pueda tomar, que no hay ningún problema, no tienen alcohol. Y lo podrían hacer de ron también, que a mí me gusta el ron. Te diría a mi marido, no le des más ideas, por favor. ¿Te puedes poner yogur Kike Santana, no? De ron, por ejemplo. Pues le daré una vuelta, le voy a dar una vuelta, sí, sí. Tú que eres muy emprendedora. Cuéntanos, por favor, cómo surge todo esto, esta que sería artesada. Bueno, pues esta que sería surge porque mi padre tenía un rebaño de ovejas, ¿vale? Entonces yo veía como mi padre se mataba a trabajar y cada vez las exigencias burocráticas eran más y los gastos cada vez eran mayores y el precio de la venta de leche era menor. Entonces mi padre, que siempre ha estado a mi lado en todo, a lo largo de toda mi vida, le dije, bueno, que por qué no elaborábamos nosotros la leche y la hacíamos nuestros propios productos. Y bueno, y de esto va a ser ya en noviembre 25 años. ¡Guau! ¿Y seguís teniendo las ovejas o no? No, las ovejas las vendimos, bueno, por un tema personal hace ya mucho tiempo. Entonces ahora lo que hacemos es que compramos la leche a los ganaderos de la zona y así también pues ayudamos a que esos rebaños se mantengan en pueblos muy pequeñitos además. La leche de burra de Zamora y las ovejas de Sacramento ya pegaron un queso divino, ¿no? No, el queso solamente es de oveja, lo que hacemos con burra son los yogures, que además somos la única que sería en España que labura yogures con leche de oveja, perdón, de burra, la única. Es muy curioso lo que tenemos aquí en la provincia de Segovia, ¿eh? Pues fíjate esto, gracias a Alimentos de Segovia se va a enterar mucha gente que no estaba informada. Sí, no, y además gracias a Alimentos de Segovia no solamente es enterar gente. Yo puedo hablar por mi experiencia personal, a mí me apoyan mucho, nos ayudan mucho el tema de las caravanas que hacemos con ellos porque al final es la manera de dar a conocer tus productos. Nosotros no somos grandes empresas donde te puedes gastar un dineral en hacer una campaña de publicidad porque económicamente no tienes esos presupuestos y entonces las caravanas que nos montan Alimentos de Segovia pues es una manera de dar a conocer nuestros productos en los diferentes puntos de la provincia donde después la gente puede ir a comprar a establecimientos que venden nuestros productos en la provincia o nos lo pueden comprar a otros directamente. Fíjate Raquel que todo lo que has comentado es como un ciclo de ayuda, ¿no? Como esa cadena de favores, pues como un ciclo de ayuda entre gente de la provincia, entre gente valiente que os queréis quedar, que apostáis por lo nuestro, por lo de aquí. Antes has dicho, bueno, pues ya no tenemos ovejas, pero le compramos la leche a los ganaderos de la zona. Tenéis la empresa aquí, en el medio rural de la provincia. Lo hacéis todo desde aquí. Es decir, que poco a poco os vais ayudando todos, ¿no? Eso es muy bonito. Sí. Es que yo creo que los productos de Segovia y los segovianos somos los grandes desconocidos. De verdad que tenemos unos productos increíbles y una gente, cuanto menos trabajadora, hasta decir basta. Y la verdad que, bueno, con el tema alimentos de Segovia, pues se nos ayuda mucho a que se nos conozca. Sí, sí. ¿Cuál es el producto estrella? ¿El yogur o el queso para vosotros? Pues mira, yo te diría que es el yogur. Pero te voy a decir por qué. Porque nosotros nos hemos enfocado más al tema del yogur. ¿Quesos hay muchos en España y a cuál mejor? Porque la verdad que en España tenemos unos quesos extraordinarios. Pero yogures como los que hacemos nosotros no les hay. Entonces he preferido especializarme un poco más en el yogur, aunque sigo haciendo queso porque yo soy ratón, entonces me encantan los quesos. Pero sí que es verdad que he preferido especializarme un poco más en el yogur. Ya son 20 variedades y dando vueltas alguna más, aparte de a la de ron. A la Kike Santana, ¿no? Hemos dicho. ¡Hala, hala, hala! ¡Madre mía! Pero sí, pero mira, por favor, pero qué bodegón aquí, pero cuántos hay. Yo es que cada vez que hablo contigo, Raquel, tenéis una variedad nueva, o dos, o tres, o cinco. Yo ya no sé, yo me pierdo. Mira, el de Gin Tonic y el de... Eso has echado el ojo a lo que le has echado el ojo. Es que tengo que vendrían. Bueno, ahora, pues yo te voy a decir una cosa. De esos tres, el de Gin Tonic, Mojito y crema de whisky, para mí el preferido es el de Mojito. ¿Sí? Yo le he probado, eso está muy bueno. A ver, nosotros al final no sacamos nada a la venta que no nos guste a nosotros, porque cómo vas a vender un producto del que tú no estás enamorado, por mucho que le hagas. Pero bueno, siempre tienes el preferido, por decirlo de alguna manera. Entonces, de esos tres, mi preferido es el de Mojito. Y como estás continuamente sacando sabores distintos, ¿en algún momento retiras alguno del mercado? O sea, que menos se vende, o algo así, ¿no? Pues a ver lo que pasa, que de momento no he retirado ninguno, porque sí que es verdad que hay algunos que se venden menos, pero al final tienen también su clientela. Entonces yo, a la hora de hacer los yogures, que ahora lo vais a ver dentro, nosotros ponemos el preparado en el envase, y entonces en la misma elaboración puedo hacer unos poquitos de gin tonic, unos poquitos de caramelo de violeta, unos poquitos de pera, unos poquitos de, ¿sabes? Puedo hacer de todas las variedades, entonces, bueno, pues hago menos cantidad de los que menos se venden, pero tampoco quiero dejar a esos clientes sin ese producto que les gusta a ellos. ¿Y qué fecha de caducidad suele tener esto, más o menos? Pues mira, nosotros desde que les elaboramos son 55 días los que les ponemos al yogur, sí. La cuajada, no, la cuajada por el sistema de elaboración tiene 20 días, pero el yogur 55, sí. Bueno, y vemos el famoso yoburri, que se ve claramente la burrita, ¿verdad? Para que todo el mundo nos vayamos a ese yogur elaborado con leche de burra y un poquito de oveja también, pero sobre todo leche de burra, que sois los únicos que lo hacéis en toda España. Y además tienen premio, ¿no? Tenéis varios premios, Raquel. Con el yoburri tenemos dos premios, uno en concreto con el de piña y coco y otro la innovación. Y luego con los de ovejas también tenemos muchos premios. La diferencia que veis de envase es porque por las características de la leche de burra, el yoburri es un yogur bebido, es bebible. Entonces simplemente a la hora de consumirlo es agitarlo muy bien, abrir y beber. Y el otro es formato yogur normal de mezclar muy bien porque el preparado queda en la parte de abajo y con cuchara y listo. Pues ahora que llega el buen tiempo, Quique, un yoburri al bolsito o al bolsillo. Tú recomiendas el yoburri, ¿no? Es muy saludable. Sí, el yoburri es muy saludable por las características tan maravillosas que tiene la leche de burra. Pues yo estoy deseando que nos cuentes más, pero dentro, porque yo estoy escuchando y viendo, ¿verdad, Quique? Cómo los estáis haciendo y me están dando unas ganas de meternos hasta el fondo. Que venga, si nos dejas, vamos contigo. Vamos al lío. Bueno, Quique, somos unos privilegiados porque tenemos la oportunidad de ver cómo se hacen los yogures aquí en la casería de Sacramenia. Pues fíjate cómo he echado la mandarina, que es la que tienen de muchas variedades, ¿eh? Tienen por lo menos diez o cerdos, no cuentan a Raquel, pero estoy echando unos cuentes y ya tengo sencillito la fratita, señorita, Paqui. Eres un artista, ¿eh? ¡Hombre! Tiene mucha práctica, Paqui, ya, ¿verdad? Y además todos los sabores que tenéis, Raquel, que yo no sé, pero cada vez que vamos a por un yogur vuestro tenéis un sabor nuevo. Yo ya no sé cuál no probar. La verdad que hemos sacado ahora recientemente tres nuevos, que son plátano con mango, pera y uno muy original, que es el de piruleta. Sí, la piruleta esta de toda la vida, la típica piruleta de cereza de corazón, sí, esa, pues con ese sabor. Bueno, vemos aquí que lo hacéis todo a mano, todo de forma artesanal. Somos testigos, Quique, de que aquí se hace todo uno a uno, tarrito a tarrito. Bueno, Ángel, nada más que veas cómo hace el relleno, luego le terminan, luego le ponen la tapita, le ponen la pegatina. Sí, todo, todo, todo. Y luego, ¿dónde los vendéis estos? ¿Dónde podemos comprarlo? Bueno, pues tenemos varias tiendas colaboradoras en Segovia que venden nuestros productos. Y luego también vendemos mucho a gente que viene a visitarnos a Sacramenia y a través de nuestra página de internet, que tenemos tienda online, que hay que adaptarse a los nuevos tiempos, hay que digitalizarse. Raquel, hay que buscar ese equilibrio, ¿no?, entre la manera artesanal de hacer las cosas, como antes, como estamos viendo, tarro a tarro, uno a uno, yogur a yogur, pero también, pues bueno, buscando ese equilibrio, como decíamos, con las nuevas tecnologías, estando en el mundo de hoy. Claro, además es muy importante porque desde el pueblo, desde Sacramenia, pueden tener los yogures y nuestros cuesos en cualquier punto de la península. Porque además nosotros trabajamos con una mensajería en frío, con lo cual no se rompe la cadena de frío en ningún momento. Y todos los comensales pueden disfrutar de los productos desde el pueblo en cualquier punto de España. ¿Y la leche de burra dónde la conseguís? ¿Tenéis vosotros burritas o no? No, yo tengo un burrito de capricho que me le regalaron, pero no. La leche de burra viene de Zamora, porque nosotros elaboramos los yogures con leche de burra con la raza zamorano-leonesa, que es una especie que está en peligro de extinción desde 1987, y es una manera de intentar ayudar a salvar la especie, sacando productos con la leche de estos animales, que además la leche de burra es la gran desconocida y es una leche maravillosa, magnífica para la salud, porque es la más parecida a la materna humana. Estoy hablando de más de un 90% de similitud. ¡Ah, qué curioso, Quique! ¿Tú sabías esto? Sí, ni idea, la verdad que estamos enterando de unas cosas buenísimas, ¿eh? Ya decía, en verdad, Raquel, que Cleopatra se bañaba en leche de burra, ¿no? O sea, que tiene que tener unos beneficios maravillosos, dignos de la realeza. Sí, sí, exacto. Tiene muchos beneficios, sobre todo, no solamente a la hora de la piel, sino a la hora de la ingesta, para enfermedades respiratorias, para problemas nutricionales, para alergias, por la que te dio por su similitud con la materna humana. ¿Y echáis también algo de leche de oveja o solamente de burra? No. Echamos. Hemos conseguido hacer un 70% burra y un 30% oveja. Porque, como os decía, la leche de burra es tan especial que es una leche que no tiene grasas, que apenas tiene caseína, entonces es muy difícil trabajar con ella. Entonces, sí que es verdad que hemos conseguido meter un porcentaje muy alto, que es un 70%, pero tenemos que meter un 30% de oveja para poder trabajar mejor con ella. Y, además, también así, con la leche de oveja, que es de nuestra zona, pues ayudamos a mantener los rebaños y ayudamos a mantener explotaciones vivas en nuestro entorno. Es un animal, de verdad que es, como su propio nombre indica, son muy burros, pero son muy, muy, muy inteligentes. Es un animal muy inteligente. Eso se ha dicho siempre, que los burros son más listos que pensamos, ¿eh? Sí, sí. Te puedo contar una curiosidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, las ovejas, las cabras, las vacas, bajo estimulación mecánica, una vez que tú la quitas la cría, consigues que te esté dando leche durante un montón de meses después. Bueno, pues tú a una burra la quitas el buche, la quitas la cría y en 24 horas automáticamente la burra deja de generar leche. Generar leche es un gasto de energía muy importante que tiene que hacer y ella entiende que si no tiene su cría no tiene por qué hacer ese gasto de energía. O sea, imagínate, es muy burra, pero muy inteligente. Y esa mezcla de leche de burra y de oveja, ¿la hacéis solo para el yoburri o para todos los productos? Raquel, cuéntanos. Solamente lo hacemos para el yoburri. Estos otros yogures que estaba llenando Arapaki, esos son 100% de leche de oveja, en los que tenemos 20 variedades y los yoburris les tenemos en 6 variedades, pero es donde únicamente utilizamos la leche de burra en ese producto. Carlota, tú dices que te gusta mucho el de Violeta. Además tiene una historia bonita, ¿no? Este de Violeta. Sí, mira, el queso se llama Daniel, el chato de Sacramenia, en homenaje a mi padre, que se llama Daniel y todos le conocen por el chato de aquí de Sacramenia, que ya sabes que en los pueblos los motes es lo que funciona. Y mi madre falleció hace muchos años, además era muy joven cuando falleció y le encantaba este caramelo, entonces este yogur es homenaje a mi madre. Bueno, sería buen gusto tu mamá, porque yo te he dicho que me encanta también. Quique, a que tú también tenías un mote en tu pueblo, a ver, ¿cómo te llamaban a ti? Me llamaban Tolique. ¡Ay, Tolique! ¡Ay, Tolique! ¿Qué será Tolique? ¿De dónde vendrá, verdad? Sí, pues es un chico muy divertido. ¿El Tolique? Sí, un poquito travieso, pero muy simpático. Aquí el mote de cada uno. ¿Tú, Raquel, también tienes mote? Sí, yo soy castreña, porque en mi familia somos los castreños, porque mi abuelo es de aquí de Sacramenia, era de Sacramenia, pero se casó con una mujer, con mi abuela, que era de Castro Jimeno. Entonces, como se casó, y yo soy la castreña, además, sí. Oye, qué curiosidades, qué anecdotitas. O también la chica al chato. La chica al chato, claro, por tu padre, efectivamente. Oye, pues qué bonita historia, además, homenaje a tu papá y a tu mamá. Vamos a probar este y venga. Tenemos que sacar uno para Quique. Hombre, claro. Hombre, Quique, ¿tú cuál? No sé por dónde te vas a tirar, lo tengo como muy claro. Préndeme, a ver. Mojito, déjame que te dé a probar el de Mojito. Venga. Te daría a probar cualquiera de ellos, pero yo creo que el de Mojito no sé por qué te va a gustar. Están todos buenísimos. Pues, hala, vamos a probarles. Oye, y además, tenemos cuchara especial. Lo que hay que hacer para consumir los yogures de Sacramenia es muy fácil. Simplemente es mezclarlos muy bien porque el preparado queda en la parte de abajo. Entonces, estas cucharas, ¿vale? Son muy cómodas porque llegan muy bien a la parte de abajo. Mirad, es simplemente, se abre el yogur. Que los habéis cerrado, recordamos, a mano, uno a uno, Quique, que hemos sido testigos. Por supuesto, y la etiqueta también, ¿la has visto? Todo, todo. Sí, sí. Toda mano, ¿veis que es un yogur que tiene muchísimo cuerpo? Mirad, ¿veis? No se cae ni nada. Y entonces, simplemente, a lo consumirlo, es esto. Mezclarlo muy bien, ¿veis? Porque el preparado queda en la parte de abajo. Claro, para que se mezcle todo bien y tenga todo el sabor. Y a pesar de que es un yogur con leche de oveja, vale, que la leche de oveja es una leche muy intensa, ya vais a ver que no le tenemos que añadir ningún tipo ni de azúcares, ni de edulcorantes, ni nada. Se puede tomar así perfectamente. Venga. ¿Y se puede tomar a cualquier hora del día? Por supuesto. ¿Sí? Sí. O sea, cuando estás dormido no lo recomiendas, ¿no? No, cuando estás dormido no te lo aconsejo, ¿no? Bueno, a lo mejor te apetece tanto y tienes tanta hambre por la noche, Quique, que te levantas ese poquito sonámbulo con la cuchara en la mano a por él. Hay que hacer esto. Venga, una al avión. ¡Qué de buen comer eres, Quique, hijo! ¿Qué tal está? Está buenísimo. ¿Te ha gustado? Venga, yo le voy a probar también. A ver. Pero sabe, sabe de verdad de la buena, que si lo comes con los ojos cerrados sabes perfectamente de lo que es. ¿Con otra cucharadita? Sí, me trajo. ¿El verdad? Venga. ¡Eh! ¡Qué bien come este niño, por favor! ¡Qué bien criado! ¿Qué tal? Yo me quedo con este, porque este es el mío, está hecho para mí. Este lo lía, pares y se lo sin pares. Hombre, yo también. También. Tengo que decir que esto es de verdad un capricho, un capricho, pero hay que dárnosle, ¿verdad, Raquel? Porque tenemos que aprender a comer un poquito mejor, sobre todo a valorar también lo artesano, lo que se hace como antes. Tenemos que aprender a valorar lo artesano, lo natural y que al final somos lo que comemos, ¿no? Como decimos en la campaña de alimentos de Segovia, y es muy importante alimentarse bien si después queremos tener por dentro bien el cuerpo. No solamente hay que cuidarse por fuera, también hay que cuidarse por dentro. Pues yo creo que nos los vamos a terminar, ¿no? ¿Nos quedamos aquí merendando? Yo creo que sí. Venga. Ya que estamos aquí. Pues a la, dale, dale. A la ataque. A la ataque. Raquel, pero, pero vamos, 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 vamos. ¿Cómo se llama burro? Hola, hola. Oye, oye, por favor, ¿qué pasa? Mira esta que da la pata y todo, Sira. Oye, 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 pero bueno, si se dan bien todos los animales, Raquel. Me gustan mucho los animales, la verdad. Raquel, ¿este es el de la raza zamorana? Sí, ese es el burro de una raza zamorana o leonesa. ¿Sabéis que tiene mucho pelo? Sí. Le peino mucho, pero le encanta rebozarse. Sí, claro que sí, hombre. Para eso vivo aquí en el campo, ¿verdad? Y a mi bola. Mira, Lecky, que te quiere ya. Como somos pacientes. Oye, ¿y cómo ha venido corriendo Raquel, según le has llamado, verdad? Es que realmente no conocemos lo cariñosos que son los animales y el vínculo que podemos llegar a crear con ellos. Sí, los animales con las personas crean muchísimo vínculo, sí, la verdad que sí. Es que Raquel, los burros son más listos que pensamos, ¿eh? Vale, son más listos que las ratas coloradas que digo yo. Sí, sí, la verdad que es un animal muy inteligente, es muy tozudo, porque es verdad que no sé cómo diga que mete la cabeza como digo yo la mete, pero es un animal muy inteligente. No quieres que te toque, Quique, ¿eh? ¿No te gusta? Claro, Quique, es que todavía os estáis conociendo. Es que te tomas demasiadas confianzas. Y gasta buenas orejas, ¿eh? Qué bonito es. Las orejas de los burros son como una especie de semáforo, ¿vale? Ahora mismo las tiene hacia delante, es como si el semáforo estuviera en verde, ¿vale? Si las pone así como más derecha, estaría en amarillo. Y si las echa para atrás, mejor márchate, porque no le gusta para nada lo que le estás haciendo. ¿Verdad que sí? Está cómodo, ¿verdad? Con nosotros, Quique, tú no le gustas. Le gustan más las chicas, yo creo, ¿eh? Le hemos gustado más, ¿verdad, Raquel y yo? A ver, porque es burro. Claro, efectivamente. Es burro que no tonto, eso es. Oye, Raquel, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de tu quesería artesana, por abrirnos todo, todo, todos los procesos de elaboración, porque se ve que no ocultáis absolutamente nada, porque no hay nada que ocultar. No hay nada que ocultar, exacto, no hay nada que ocultar. Y no todo lo contrario, muchísimas gracias a vosotros por venir a conocernos y ayudarnos a difundir nuestros productos. ¿Nos quedamos un poquito aquí con Boris? Pues yo crecí un ratito, damos un paseíto por ahí, por el campo, que está tan bonito. Vale, te ha gustado a ti, ¿no? Y luego seguimos la ruta. Venga, vale. Vale, pues ala, aquí nos quedamos, Boris, un poquito contigo. Véale, qué bonitos. Raquel, muchas gracias por todo. No, muchísimas gracias a vosotros por venir a conocer mi casa, que es la vuestra, y como yo siempre digo, os mando besos con sabor a queso. Pues sabor a queso y al yogur, que estaba buenísimo. Sí, estaba todo muy bueno. Raquel, de verdad que muchas gracias. Sí, una sorpresa muy buena. Así te conocemos todos los días. Pues muchísimas gracias, de verdad, ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Igualmente. Gracias, Raquel, volveremos. Adiós. Bueno, Kike, qué bien nos lo hemos pasado, qué ricos esos yogures, qué sabores, por favor, qué original. Y qué variedad, más. Sí, sí, sí. Y que no ha dejado de inventar. No, 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 no se da por vencida, tiene que seguir, Raquel, cada mes con un sabor nuevo. Sí, la verdad, una sorpresa muy buena. Qué emprendedora. Oye, como muchas mujeres y hombres, ¿verdad?, aquí por la provincia que estamos conociendo, segoviando, que son emprendedores, que quieren hacer cosas aquí, que se quieren quedar. Ojalá hubiera muchos. Sinceramente sería un honor para todos los pueblos que la gente se quedara y emprendiera. Sí, apostara, ¿verdad? Sí, por la vida, de cualquier manera, sí. Oye, pues que te ha gustado a ti el verdor de los campos segovianos aquí, pues nos quedamos, ¿no?, en Sacramento, dando un paseíso. Es que esta zona es muy bonita, toda ella. Oye, y se me está ocurriendo que podemos ir a Finca Cárdava, que está aquí cerquita, nada, está a cinco minutos. Oye, pues es una buena idea, ¿eh? Porque tienen un vino, te va al tiendas también de nuestra denominación de origen, que te va a flipar. Ya me está entrando, ¿sí? Es que lo sabía yo. Yo he visto mucho el río. Pues venga, damos un paseíto y ahora vamos a verles. Vale. Y muy, pero que muy cerquita de Sacramenia, se encuentra Finca Cárdava. Una bodega familiar en la denominación de origen Valtiendas, situada en el Coto de Cárdava, donde se conserva la iglesia del antiguo priorato de Santa María de Cárdava. Santa, que parece haber bendecido estos vinos, porque son excelentes. Y que poquito hemos tardado, ¿has visto que te lo he dicho yo? Que estábamos al lado de una bodega espectacular. Es, joder, vaya, vaya falsada que tiene, ¿eh? Y ahora es por dentro, yo sé que la he visto una vez y es muy bonita. ¡Hombre, Beatriz! Hola, Beatriz, ¿qué tal? Encantada. Oye, qué pedazo de bodega, de verdad, aquí en Pecharromán, en un pueblo que tiene aproximadamente seis habitantes, o sea que os conocéis todos, imagino. Sí, 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 sí. A ver, es una pedaña de Valtiendas, porque pertenecemos a DOPE Valtiendas, pero sí, es un pueblecito pequeñito. Pero es verdad que para ser un pueblo que es, pues sí, es una bodega, baja. Sí, 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 está muy bien, desde luego. Además, preparada para las visitas, porque lo que vamos a hacer ahora, Kike y yo, ¿verdad? Se puede hacer cualquiera que quiera. Estáis abiertos al enoturismo. Totalmente, el enoturismo es un punto que hemos empezado a potenciar hace poquitos años y es a lo que estamos, de que venga la gente a conocer la zona, nuestros caldos, porque tenemos unos caldos aquí en Valtiendas estupendos, y el enoturismo es un punto importante de que la gente conozca los vinos y la bodega. La bodega, sí, tenemos un punto importante de enoturismo. Y los viñedos los tenéis a aquel lado, según veníamos para acá, lo hemos visto que se ven ahí en el cerro pegando a la ermita. Sí, los viñedos están pegados a la bodega, lo que es toda la finca, y a la hora del enoturismo, como os decía, que es un punto importante, es lo que enseñamos, viñedos, ermita y nuestra bodega. ¿Vuestra especialidad es que es el vino tinto o acero blanco también, o rosado? Aquí hacemos las tres variedades, tenemos uva blanca de la variedad de Bionier, tenemos el rosado al tempranillo, y luego vino tinto, pero del tinto tenemos tempranillo y sirac. O sea, tenemos una amplia gama, sí, una amplia gama. Beatriz, hemos visto la ermita, ¿no? Y ya nos la han nombrado varias veces. ¿Tiene mucho que ver con finca Cárdava? ¿De dónde viene el nombre un poquito? Sí, es la iglesia de Santa María de Cárdava, hoy ermita de Santa Polonia, pero en su día era la iglesia de Santa María de Cárdava, entonces por ahí lo de finca Cárdava. Igual tienes hasta la ría vestu de la ermita. Sí, 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 claro, es un punto importante en el enoturismo, enseñamos la ermita del siglo X románica. Sí, sí, sí. Estamos además en territorio de vinos 100% segovianos, porque sabemos que la de Obaltiendas es la única 100% segoviana, y muy especial, ¿no? ¿Qué tiene la tierra de Valtiendas que hace tan buenos esos vinos? Bueno, pues yo con el terreno, el terruño, esa altitud, este clima de que sufre la viña, de calor, hielo, es yo creo que el punto de sacar esos caldos. Visto aquí estos depósitos tan grandes que tenéis, que tenéis unos cuantos, ¿cuántas cajas de vino hacéis al año? Mucho, ¿no? Bueno, eso es una pregunta que me suele hacer en el turismo. Nosotros normalmente solemos coger como unos 120.000 kilos. La gente dice, eso, pásamelo a botellas. Bueno, aproximadamente son unas 100.000 botellas o más. A ver, normalmente se suele decir un kilo una botella, pero bueno, el rendimiento normal es un poquito menos. Yo según venía a encontrar con una mujer que se iba con unas cuantas cajas para Alemania. Dice que es que le gusta mucho ahí el vino, o sea, tan curioso, ¿eh? Fíjate, y vienen hasta aquí a por ello, además. Sí, tenemos clientes del extranjero de la zona que vienen a pasar el veraneo y les encanta este vino. Y como nuestra vecina de Fechar Román se lo lleva a su tierra, a Alemania, para beberlo allí. Pues hasta Alemania se va el vino segoviano, qué bien de finca Cárdava. Beatriz, ¿en qué momento estaríamos aquí del proceso de producción, de elaboración del vino? Bueno, pues aquí ahora mismo solamente ya tenemos los vinos jóvenes. Los vinos envejecidos ya están metidos en barrica y nos quedan los jóvenes que ya dentro de nada se van a embotellar. O sea que tenemos barricas. Tenemos barricas. ¿Y unas cuantas? Unas poquitas. Pues enséñanoslas, por favor. Vaya espacio tan increíble, Beatriz. Yo creo que la gente se tiene que quedar anonadada cuando vea esto. Sí, la gente se queda un poco impresionada por lo que os comento del enoturismo. La gente viene, no se espera una bodega de esta envergadura en una zona tan pequeñita y es verdad que entra en la sala de barricas y dice ¡guau! Es lo primero que dicen, sí. No es para menos. Es solamente la iluminación que tiene y bueno, y luego he echado con mucho gusto todas las paredes, los techos, la entrada, las barricas. Sí, sí. Y es uno de mis jefes que es el que decora todo, que le gusta mucho. Que tiene mucho gusto y se nota. Vemos las maderas también y aquí las barricas en las que descansa el vino. ¿Qué características tienen? Bueno, nosotros utilizamos todas de roble francés y nos gusta modificar en lo que es el tamaño. Tenemos de 300, de 500 y de 225 litros. Nos gusta la variedad en tamaños porque cada vino tiene que tener su toque. Entonces, cada uno. ¿Y las de roble americano nos gustan? ¿No va bien este vino o qué? De momento no nos ha gustado. ¿Por qué? Eso ya es cosa del enólogo, el personal de bodega, que es el que está, el compañero. De momento no las tocamos. Sí que está pensado en un futuro, a lo mejor ir probando, pero ahora de momento probaron en su día con algunas. No les motivó. De momento todo roble francés, pero sí que tenemos idea de meter alguna diferente. Y cantidad de vino, como decíamos antes, ¿es todo de vuestras viñas o tenéis, compráis algo de uva por ahí? Todas nuestras viñas. Todas nuestras viñas. Tenemos, aparte de este viñedo, tenemos unas viñas arrendadas en Baltienda, pero son todas nuestras, por así decirlo. No compramos uva. Lo que sí que tenéis es mucha variedad de botella, ¿eh? O sea que tenéis, sí, sí. Tenemos unas cuantas referencias. Yo creo que demasiadas para las bodegas que somos, pero bueno, sí, desde mi punto de vista siempre lo he comentado, pero bueno, sí, tenemos una gran referencia. Lo que más vendiese es el tinto, imagino, ¿no? Sí. En blanco, el blanco tenemos muy poquitas hectáreas plantadas, entonces no nos dan tantos kilos para hacer más. ¿Cuánto tiempo se pasan aquí en barrica vuestros vinos? Bueno, pues depende qué vinos. Tenemos robles, crianza, selección. Entonces, los robles, pues normalmente están como unos seis, ocho meses, el crianza de doce a catorce meses y el selección catorce, dieciocho, veinte meses. Dependiendo qué añada, pues vamos mirando. Lo de las catas, eso tiene que coger reserva para venir, ¿no? Que suele ser los sábados. Sí, los sábados son las visitas. Tenemos que un reserva previa porque hay veces que hay hueco, pero hay otras veces. Entonces, tenemos la suerte de que no podemos coger a más gente. Tenemos una capacidad. Normalmente suelo coger hasta veinticinco, treinta personas, entonces hay veces que tiene que ser. Completa el grupo y, bueno, hay que esperar un poquito, pero la espera merece la pena. Sí, totalmente, totalmente. Hombre, de todas formas, cuando empieza el buen tiempo se nota que la gente llama más. En invierno, en invierno cuesta más reserva. ¿Lleváis a ver las viñas también a la gente cuando viene al grupo? Sí, enseñamos las viñas, explicamos lo que es un año vegetativo de la viña, porque hay mucha gente que no sabe lo que se hace en las viñas. Se piensa que a lo mejor la copa de vino, bueno, pues la elaboración. Pero yo me gusta enseñarles desde el viñedo cómo es el racimo, lo que se trabaja en las viñas, lo que cuesta. Luego también enseñamos la ermita del siglo X, como hemos dicho antes. Y luego ya venimos a bodega y enseñamos todo un poquito. Que pisen la tierra, ¿verdad, Beatriz? ¿De dónde sale la uva? Y luego ya echan un traguito y un pinchito, ¿no? Echan un traguito de nuestra referencia de blanco, rosado y tinto y del vermú. Eso es, que no se nos podía olvidar. Elaboráis vermú también y un producto muy original, que son mermeladas. Sí, las mermeladas del vino y del vermú. Bueno, esto fue una idea del enoturismo, empezamos a hacer los pinchitos. Con los quesos de aquí de la zona dijimos, algo diferente. Le falta, pues pensando, y aparecieron las mermeladas. Y el vermú, ¿qué tal sale bien? Porque ahora mismo está otra vez de moda el vermú. Unos años hay que la gente iba a tomar el vermú y nadie tomaba el vermú. Y ahora mismo, yo lo veo en mi bar, que vendemos bastante. Sí, nos lo lleva diciendo mucha gente que ahora el vermú como que está más llamativo. Los jóvenes están apreciando un poquito más lo que son los vinos, los vermús. Siempre se iban más a cervezas. Y es verdad que ahora el vermú está gustando mucho y de momento se vende muy bien. La gente joven ahora mismo el vino también le está pegando bien. Poco a poco vamos también al paladar acostumbrándole, educándole. Y sobre todo con buenos vinos, claro, ¿cuesta menos educar el paladar? Totalmente, totalmente. Porque hay algunos vinos por ahí que están, sale para la gente joven, que yo cuando hago catas me lo comentan y dicen, ay, pues este vino está bueno. Yo digo, claro, hay que probar buenos vinos. El otro día vimos un cartelito que ponía, la vida rey me ha llegado corta para beber vino malo. Exactamente, eso es. Así que vamos a venirnos al vino de calidad que encontramos aquí en Pechar Román, desde luego, y en Finca Cárdava. Estamos deseando probarlo, Beatriz. Pues cuando queráis. Te seguimos. ¡Qué bonito! Hablanos un poquito de las variedades que encontramos, Beatriz. Bueno, pues como os comentaba antes, tenemos el vioñer, el que vamos a probar ahora, por ejemplo, es un 100% Syrac, que es nuestra última novedad. Hemos sacado la añada 2020 y ahora la de 2021. Y es dar un cambio diferente a los vinos de la zona. Un Syrac y un vioñer, que por aquí lo típico es el tempranillo, que está riquísimo, pero hay que innovar. Y este es el famoso Bermud, ¿qué hacéis? Ese es el famoso Bermud. No hay un demonio. Es un diablillo con un guiño especial al diablillo de Segovia, la historia del diablillo de Segovia, con el Mediquín, que fue un médico que, cuando una de las pestes de España fallecía la gente, pues en Aranda de Duero, en lo que es la virgen de allí, el cura de allí, la ermita de Virgen de las Viñas, pues rezaba para que no falleciese la gente. Y tienen la estatua del Mediquín al lado de Virgen de las Viñas y, bueno, por razones sentimentales de la familia que pertenece a la bodega, pues ha querido dar un guiño al Mediquín de allí y al guiño del diablillo de Segovia. Yo lo que sí que estoy viendo es que cuidáis mucho el detalle, lo que es la botella, la etiqueta… Sí, sí, toda presentación, efectivamente. El vino, lo importante es lo que hay dentro de la botella, pero los clientes siempre se fijan en la etiqueta. Y, como os comentaba antes, tengo un jefe que le gustan mucho los detalles, muy detallista, y es el que elige botellas, etiquetas. Javier. Javier, sí. Javier. Todo entra por el ojo, efectivamente, y, sobre todo, ahora por el paladar. Vamos a probarlo. ¿Cuál era, Beatriz, decías? Vamos a probar un cien por cien. Cien por cien Sirac. Las características, a mí esto siempre me gusta hacerlo, aunque vamos aprendiendo poco a poco. Bueno, a poco a poco. Bueno, lo importante, el color. Es un color vivo, es un rojo rubí impresionante, es muy, muy bonito. A mí me encanta el color este, ya te digo, es un vino, es un rojo impresionante. En nariz… Fruta, pero si te das cuenta, es una fruta fresca, pero al final tiene ese toque un poquito, yo creo, de compota. Sí, sí, sí. Quique, ya vamos entendiendo un poquito, ¿eh? Nos vamos especializando. Sí, en otras cuantas bodegas ya… Es que llevamos muchas bodegas visitadas, y la verdad que la tienda nos ha sorprendido gratamente. Y me imagino que el vino también nos va a sorprender. Casi echamos un brindis por… Chin, chin. Por Finca Cárdava, y desde luego porque venga la gente a visitar este lugar maravilloso, parte de nuestra provincia de Segovia, nuestro vino de Baltiendas y todo lo que hacéis aquí. Totalmente, muchas gracias. Chin, chin. Chanchin. Gracias. Bueno, Miguel Ángel, teníamos que citarte aquí en el rancho porque es trágicamente, ¿verdad, Kiki, que nos da mucha pena nuestra última parada segoviando de esta segunda temporada? Bueno, es un impas de la campaña de alimentos de Segovia, segunda temporada que seguro tendrá continuidad. Esperemos que sí, porque nosotros nos lo pasamos muy bien, ¿verdad, Kiki? Allá donde vamos, nos reciben, vamos. Es cierto que lo pasamos muy bien, y también una vez más te transmitimos lo que agradece a la gente, el esfuerzo que estáis haciendo y nosotros también haciendo los kilómetros, pero estamos localizando sitios muy interesantes, cosas que nadie piensa que existen, incluso únicas en España, por ejemplo, la leche de burro, que también hay quesos y yogures. Bueno, en primer lugar, gracias. Os tengo que dar yo por acompañarnos en ese recorrido, en todos esos kilómetros por nuestra territoria, por nuestro territorio, para precisamente, bueno, pues poner en valor lo que tenemos en él juntos. Por lo tanto, gracias por hacer provincia juntos. Sí. Decíamos la anterior temporada, Miguel Ángel, que yo creo que una palabra que les definía era lo artesano, ¿no?, de la elaboración de todos los productos que hacen aquí en la provincia, y yo creo que para este año vamos a añadir otra palabra más, que es valentía. Porque, desde luego, todos los que hemos conocido, todos los segovianos, son muy valientes porque se quieren quedar, quieren apostar por el territorio y por lo rico y bueno que se hace aquí en la provincia. Sí, sí, puedes añadir muchas más. Compromiso, ese compromiso por ese territorio, por esos pueblos, esos pequeñitos núcleos de población de nuestra provincia, y por poner en valor el ahínco con el que hacen todos esos productos, bueno, yo, es que la verdad se te llena la boca, ¿no?, cuando empiezas a hablar de ellos. Hoy venís de los quesos de Sacramenia, pero esta temporada habéis tenido, bueno, pues, con José y con Jaime, en su producción de queso, ese queso de la niebla, que yo conocí el otro día y que me quedé onnubilado por cómo se realiza el proceso de creación del queso de la niebla y cómo está, ¿no?, y esos yogurris de los que acabáis de venir, bueno, pues, espectacular todo y lo de todos. Tenemos productos, además, muy variados, ¿verdad, Quique?, y lo hemos dicho, y nos alegra también haber sorprendido, incluso al presidente de la Diputación, de todo lo que se elabora aquí, tan original y tan único. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de los pueblos que tenemos, que los que somos de pueblo, grande del ángel... Y del hilo conductor, bueno, los que somos de pueblo lo valoramos yo creo todavía más, y nuestra responsabilidad es ponerlo en valor, además. Pero hay un hilo conductor en todos ellos, ¿no?, en todos los productores, en todos los productos, en todas esas pequeñas iniciativas empresariales, o grandes, porque también hay grandes empresas, ¿no?, en la marca de alimentos de Segovia, ¿no?, que es ese compromiso con el territorio, pero también esa historia de familia, esa historia de responsabilidad. Y yo con eso casi es con lo que más me quedo. Efectivamente, sí, productos muy diversos, como decíamos, muy originales, muy únicos, y sobre todo que todo lo da la tierra, que aquí en Segovia tenemos muchas posibilidades, muchas oportunidades, y que hay que dejar de hablar de la España vaciada, porque yo creo que hemos comprobado, Quique, que para nada está vacía, está llena de mucha gente que quiere quedarse. Bueno, que quiere quedarse y que quiere trabajar, por eso nuestra responsabilidad es crear una tierra, una provincia de Segovia que sea un territorio de oportunidades. Es que lo es, ¿eh? Hay que reconocer que tenemos una variedad tan amplia, tan amplia, de todo tipo de cosas, espérate, hasta los barricas barcos que hablamos el año pasado, ¿te acuerdas? Sí, sí, perfectamente. O sea, joder, que son cosas que chocan, pero es que realmente son emocionantes. Yo, como segoviano, pues me emociono haberlo conocido. Gracias por invitarme ahí, por ahí a... Si me va a irme a traer, me va a comer y beber, ¿qué más voy a pedir? Y nos tratan muy bien, como decíamos al principio. Una marca, por cierto, agroalimentaria de la Diputación, Alimentos de Segovia, Miguel Ángel, que no para de crecer. El otro día lo hablábamos con la diputada, con Magdalena, y cada vez somos más, y decimos somos porque nos sentimos de la familia ya. Bueno, efectivamente, ¿no? Bueno, estamos en aproximadamente 350 productores. La diputada tiene una responsabilidad para esta legislatura, que ya la hará pública en su momento, del número al que tiene que pretender llegar. Pero es que además ya no son la cantidad de productores, es la cantidad de reseñas comerciales de productos, que están bajo ese paraguas, ¿no?, de los productores de Alimentos de Segovia. Más de mil reseñas comerciales, y yo creo que es lo importante, ¿no? Y bueno, pues tenemos el gran debe, muchas veces, que es la comercialización de esos productos y el ayudarles a que se visibilicen, se conozcan y se comercialicen, y con ello también se demanden, ¿no?, por parte de la ciudadanía. Y yo creo que es en el proceso en el que estamos, y en el que, desde luego, desde la Diputación Provincial, es una de nuestras labores principales, ¿no?, acompañar a los ayuntamientos de la provincia, a sus responsables municipales, pero también acompañar a las personas, y en este caso, a esas iniciativas más grandes o más pequeñas, que al final producen desarrollo económico en los pueblos de la provincia. Lo que sí que está claro es que vais en el buen camino, eso sí que doy fe de ello. Pues me alegro de oírlo, porque no es precisamente a lo que estemos acostumbrados, desde la responsabilidad política, por lo tanto, se agradece de vez en cuando un halago, pero que no es un halago. Para mí, yo creo que es un halago a, bueno, pues todos esos productores, que, como he dicho antes, bueno, pues que con ahínco y con muchas veces verdadero valor, pues nos ofrecen esos productos, o recuperan incluso, esos productos perdidos, o esas recetas tradicionales que se habían perdido y que se están volviendo a poner en valor. Y vemos que no es tan difícil hacer las cosas como antes, que simplemente es hacerlo, pues de manera tradicional, siguiendo con esa manera de hacer, como lo hacían nuestros abuelos, ¿verdad?, nuestros padres, y bueno, pues tener un poquito de cariño para seguir con ello, ¿no?, y que no se pierda. Y que el público general, sus clientes, lo agradecen muchísimo el esfuerzo que hacen para tener ahí, lo valoran y lo pagan, porque realmente, esas producciones a veces tan pequeñas, pues hay que facturar para comer, que también tienen derecho. Es que nos encanta segoviar, Miguel Ángel. Sí, al final, bueno, era un compromiso, ¿no?, cuando nació esta idea de convertirle en un verbo, bueno, de primera conjugación, y yo creo que poco a poco, con vosotros, con los productores, con los segovianos y las segovianas también, con la gente foránea que degusta esos productos y toda esa cadena, ¿no?, que está poniendo en valor alimentos de Segovia, incluido también el compromiso de la Diputación Provincial con todos ellos, con todos los productores, pues, bueno, vamos segoviando cada vez más. Sí, y haciendo que ese verbo sea tan bonito, ¿no?, que significa conocer no solamente nuestra provincia de manera gastronómica, sino a la gente que hay detrás. Sí, que hay mucha, por cierto. Mucha gente. Y muy majos, como decimos aquí en Segovia. Mucho que queda que ver todavía. Es verdad, muchos productos que no nos imaginamos que se hacen aquí. Así que, Miguel Ángel, si nos dejáis, vamos a seguir segoviando, pero esperemos que muchas temporadas más. Bueno, de segoviar se trata en todos los aspectos, en este caso en el agroalimentario, y desde luego vais a tener esa oportunidad y os tenemos que dar las gracias por acompañarnos en este proceso de visibilización, pero también de creer en nuestra provincia, de creer en nuestro territorio, de creer en lo que surge de ese territorio. En creer en lo que hacemos. Pues nada, simplemente gracias por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros. Es un placer, porque además, qué mejores embajadores que todos vosotros para poner en valor lo que se hace. Muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos a seguir segoviando, en este caso, en el rancho de Aldehuela, en este lugar maravilloso en el que nos encontramos, en Torrecaballeros. Otro de mis privilegios, por la cercanía, pero también de mis caprichos desde hace muchos años. Eso es. Muchas gracias y a seguir segoviando, Miguel Ángel. Un placer. Igualmente. Antes de volver a casa, teníamos que hacer parada, obligada, en el rancho de la Aldehuela. Un espacio para la gastronomía, para el turismo, del siglo XVI al XIX. Fue un esquileo castellano, convirtiéndose a partir de esa fecha en finca de descanso familiar y desde 1987 en un complejo hostelero del que hoy podemos disfrutar. Hola, Casilda. Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias. Hola. Qué lugar tan maravilloso, de verdad. ¿Cómo has estado hoy aquí? Además, esto es un paraíso. Es que además, este tiempo ya empiezan allá. Los castaños están a tope, la hierba ya está verde y ya al tiempo, todas las golondrinas volando por aquí, estoy al tiempo y acompaña. Elena Natural. Está precioso, ¿eh? Jovan, ¿verdad? Lo estabas comentando antes con el presidente. Está muy bonito. Tenemos un equipo de mantenimiento que la verdad es que hay que ponerles una medalla. Un ensueño. De esos lugares que entras y dices yo me quedaba aquí ya. Pues nada, estás en tu casa. Pues oye, si nos permites, vamos para adentro y conocemos un poquito más el rancho de la Aldehuela. Casilda, ¿nos invitas? ¿Me podrías enseñar una cocina, por favor? Sí, claro que sí. Hasta las cocinas, claro. Es que es nuestro mantra. Hasta las cocinas. Qué magia tiene este lugar, Casilda. Ay, qué bien estamos aquí, desde luego. Cuéntanos, veniros un poquito más aquí cerquita conmigo. ¿Cómo nace el rancho de la Aldehuela? Pues el rancho de la Aldehuela era una finca familiar que se dedicaba a temas de... Tenía conejos, tenía gallinas, pero vamos, fundamentalmente era una finca de ocio. Y en el año 87 deciden convertirla en un espacio hostelero y empezamos sobre todo con el restaurante y luego a partir de ahí, poco a poco se van construyendo los diferentes salones de las bodas y terminamos en el año 2003 con la construcción del hotel. Es impresionante. Lo que tenéis aquí, esto parece un pueblo. Me están dando un paseito por todo ello, el complejo, a lo bonito que lo tenéis, lo bien que lo conserváis, el buen cartel que tenéis. Yo me siento muy orgulloso de haberte conocido hace tantos años. Muchas gracias, hace tantos años. Claro que sí, hemos compartido mucho. Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, hombre, es que a quien no conozca a Quique, desde luego, ¿verdad, Quique? Tú te sabes ya la historia de mucha gente. Tenéis además, Casilda, varios espacios de restauración y también de alojamiento. Sí, tenemos hotel y restaurante. Realmente tenemos en la finca dos hoteles y dos restaurantes. El restaurante principal, que es el asador, donde asamos cordero y cochinillo en horno de leña y justamente pegado está el hotel de cuatro estrellas. Y luego en la carretera, en la parte de adelante, tenemos el restaurante de menú, que lo llamamos la taberna, con el hostal rural o un hotelito más rural, un poquito más de paso, pero con el mismo éxito que el hotel y que el resto de las instalaciones. Muchas opciones diferentes para públicos diversos también, para todo tipo de eventos, además. Eso es, nosotros tenemos muchas reuniones de trabajo, también tenemos gente que está trabajando por aquí, comerciales, gente de la construcción que necesita el alojamiento y luego los fines de semana hay muchas bodas y eventos de todo tipo y, bueno, yo creo que cubrimos todas las necesidades. Desde luego, Quique, para un poquito de todo, para cada momento de la vida. Yo creo que tú no te aburres nada, ¿no? Últimamente te veo menos porque realmente esto hace falta estar aquí muchas horas. Este negocio son 24 horas pendientes, pero yo tan contenta porque aquí no se puede trabajar en el mejor sitio. O sea, con estos jardines, con estos castaños y con mis compañeros que son fantásticos, esto no tiene precio. ¿Qué más se puede pedir? Es que hay que imaginarse, Quique, aquí una reunión de trabajo. Vamos, en este lugar tienen que salir buenos proyectos, sí o sí. Es que lo tienen todo a favor. Tienen la situación, tienen un gran abarcamiento, los espacios que son increíblemente bonitos y distintos. Pues esto, fíjate, esto es un Palacio del Esquileo de 1.700 o por ahí. Sí, sí. Y según está de conservado y de bien, es un... Antes nos hemos quedado, como se suele decir, mirando al techo, ¿verdad? Pero porque estábamos extasiados con este techo maravilloso que además es el original, Casilda. Sí, sí, es el original de la casa construida en el siglo XVII. Luego había instalaciones del esquileo de Torrecaballeros mucho más antiguas, pero que no han perdurado. Esta casa se hizo en el siglo XVII. Eso tiene también estos negocios, Quique, que conserváis lo antiguo, por ejemplo, en este antiguo Palacio del Esquileo, pues ahora se ha convertido en el Rancho del Aldegüele y lo podemos todo disfrutar. A lo mejor, si no se hubiera montado este negocio, pues se hubiera perdido, Casilda. Probablemente, probablemente se hubiera perdido y, bueno, pues ha sido un esfuerzo tremendo por parte de la familia mantenerlo y la verdad es que, bueno, pues estamos muy orgullosos. Cierto que yo cada vez que vengo por aquí siempre he hecho alguna cosa nueva, porque no paráis de estar continuamente evolucionando y aumentando todo. Eso es una sorpresa. Tratamos de estar todo el tiempo en movimiento y cuando no hay una cosa hay que hacer, hay la otra y además hay que adaptarse. El mundo va rapidísimo ahora mismo y hay que ir igual rápido, hay que ir igual de rápido que el mundo. Casilda, hemos echado yo un vistazo a la cocina, que a mí me encantan los sitios, lo tengo que decir, que tienen las cocinas abiertas, porque eso quiere decir que se puede ver perfectamente cómo se hacen las cosas y no hay nada que esconder, ¿verdad, Quique? Que a nosotros nos gusta siempre meternos hasta la cocina y lo hemos hecho. ¿Quiénes trabajan ahí? Bueno, pues yo tengo un equipo de 10 personas trabajando en la cocina. Al mando está Ángel, que es el jefe de cocina y luego está el segundo, que es Neville, que la habéis conocido y habéis podido grabarle un poco y luego tengo equipo de ayudantes, de pastelero y además de eso, ahora mismo están con nosotras unas chiquitas de prácticas francesas que vienen de un instituto de Toulouse y que vienen todos los años. Con nosotros están dos meses, tenemos un convenio con ellos y están siempre deseando que llegue el momento de venir, o sea que estamos muy acompañados. O sea que repiten, vamos, que les encanta la experiencia y quieren venir siempre ya. Sí, 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 además aquí les podemos dar alojamiento, aprenden muchísimo y además la situación de Torrecaballeros que está a 10 kilómetros de Segovia, muy bien comunicado, pues hace que esto sea un sitio estupendo para ahorrarse un poquito todo el tráfico y todo el follón del aparcamiento a Segovia, pero al mismo tiempo estar muy cerquita para poder disfrutar de la ciudad también. Aquí el plato fuerte sigue siendo lechazo asado, ¿no? Cordero y cochinillo, las dos cosas, sí. En horno de leña, siempre en horno de leña y siempre del día. Y eso es lo que más trabajamos. Sí, sí. Aunque ya también un poco estamos metidos en carta de temporada y trabajando mucho con todos los productos de alimentos de Segovia. Porque la ruta de lechazo casi arranca con vosotros, porque Segovia, la capital, está más con el cochinillo, pero vosotros sois el de aquí a esta aranda. Claro, 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 nosotros aquí en toda esta zona, luego, claro, lógicamente Sepúlveda, Turegano, toda esa zona, pero desde Segovia nosotros nos colocamos aquí en el centro, porque claro, en Sepúlveda y en Turegano se lleva haciendo cordero y el mejor cordero mucho tiempo. Y nosotros, pues hace 35 años, nos subimos a ese carro y aquí seguimos. Pero que sí, haciendo las cosas bien es muy fácil tener éxito. Pero fíjate, Casilda, hace 35 años, que era Torrecaballeros, era un pueblecito pequeño y aparecen estos hombres aquí y la que han preparado, que han montado un montón de asadores por todos los sitios, pero los pioneros y los originarios, ois vosotros, los tenéis que sentir muy orgullosos y el pueblo también. Muy orgullosos. Estamos encantados y además nuestro pueblo es fantástico. Realmente Torrecaballeros es un pueblo increíble. Es un pueblo que tiene muchísima vida, que tiene bares, que tiene gente, que tiene actividades, mucha juventud. Así que estamos encantados. Y nosotros encantados de estar aquí, Casilda. ¿Nos sigues enseñando un poquito el rancho? Que estamos deseando seguir conociéndolo. Por favor. Vamos. ¿Vamos a ver qué hotel? Venga. Nos ha dicho Casilda que luego nos esperaba ella en la taberna, pero que el hotel no nos lo podíamos perder. Que preguntemos por Tania, que nos le va a enseñar. Que dice que... Tania. Vale, vale. Pues hombre, a mí me está encantando todo, de verdad. Hay unos rincones, unos jardines, que dan ganas de quedarse o de venirse por lo menos de vez en cuando aquí a relajarse uno, ¿verdad? Incluso quedarse a vivir. Hombre, por ejemplo, pues oye, si tienen una habitación, pues podemos venir, ¿no? Vamos a preguntar a ver. Venga. Por Tania, ¿no? Nos han dicho. Venga. Hola, Tania. Nos han dicho que preguntemos por ti porque no nos podíamos perder el hotel. Estamos en un sitio privilegiado. Ya no solo acompañamos con la gastronomía, sino que también se puede venir a pasar un día de relax con la familia, con los... Bueno, pues un poco con todo, con amigos y terminar la celebración de la gastronomía por todo lo alto. Es así. Pero, ¿es tan bonito como dicen? Es tan bonito como dicen y mucho más, mucho más. No solo lo bonito, sino las experiencias bonitas que se puede vivir aquí. Antes hablábamos con Casilda de todas las oportunidades que ofrece este lugar en el Rancho de la Aldehuela. Podemos venir solo a comer, podemos quedarnos, podemos venir a una reunión de trabajo que seguro que nos vamos a ir inspirados. Vamos, porque el lugar inspira y más en esta época del año. Por supuesto, además con este sol estupendo, ¿verdad? La verdad que sí. Ofrecemos una experiencia integral cuando los clientes o las personas que vienen a celebrar, pues eso, desde la piscina, Infinity Pool, para relajarnos, los bares, la gastronomía, como bien dices, y sobre todo el broche de hora que suele ser dormir en una de nuestras habitaciones. ¿Por qué no relajarnos en nuestro spa o coger la suite con esa bañera doble hidromasaje estupenda para terminar ya, pues cualquier, no sé, por supuesto, cualquier noche nucial, ¿por qué no? Una escapadita, una vez lejos, que cuando conseguimos dejar a los niños por ahí, esas cositas, la verdad que sí. Para casarse o recasarse, Quique. Nos lo recomiendo, yo estoy muy feliz casado y no tengo... Para una noche así, ¿verdad? Y darse un capricho, también lo podemos hacer los segovianos. Es así, os podríais asombrar cuántas veces la gente viene, no solo a celebrar, pues eso, muchas veces, la tranquilidad de... La vida, la vida. Cambiar un poco, eso es, cambiar de aire, sí, porque no, para darnos un viaje, no hace falta irnos muy lejos, podemos ser incluso de Segovia, venir aquí y disfrutar de lo que tenemos, es así que sí. Es una muy buena idea, ¿eh? Sí. Fíjate. Quedarnos aquí, el hacer turismo de interior, ¿verdad? Y venir aquí y relajarnos y disfrutar. Pues te seguimos, ¿vamos a conocer un poquito más del hotel? Vamos allá. Vamos, Tania. Es la suite desde la que los novios suelen elegir para venir a pasar esa gran noche. Hombre, y por lo que estoy viendo por esos ventanales, no me extraña, Kike, vaya vistas. Es que esto es terrible, lo que te decía antes es que tenéis todo a favor. Está muy bonita, son las vistas, el poder desayunar, ¿os imagináis un desayuno aquí por la mañana después de... Pues que os voy a contar, estupendas. Después de el amor, ¿verdad? Pues vienen estas vistas que todavía enamoran más, nos enamoran de Segovia. El amor verdadero. El amor verdadero, efectivamente, ¿verdad? Por eso se casa la gente por el amor verdadero, claro que sí, qué mejor lugar que este. Bueno, además, el hotel es una de las partes como más desconocidas, Tania, del rancho. Sí, sí, cierto es, es verdad que, bueno, el público mayoritario suele ser de fuera, de Madrid, cada vez más los segovianos vienen a nuestro espacio del Piano Bar y, bueno, a otros rinconcitos que tenemos en el hotel también maravillosos, todo siguiendo en la línea un poco de lo que es el rancho, ¿no?, del corazón de la finca, pero es verdad que las habitaciones del hotel pasan un poquito desapercibidas para todos los segovianos. es que los grandes salones que tenéis absorben muchísimo y además la fama, fama del rancho siempre ha sido la gran restauración. Incluso tenéis piscina, posiblemente. Una piscina maravillosa, yo me atrevo a decir, si no es de las más bonitas, es una infinity pool que en vez de estar viendo así al fondo, ¿no?, los yates, estás viendo tus vaquitas pasar por la mañana, unas vistas maravillosas a la campiña segoviana. No nos dan nada envidia a los yates, ¿verdad?, ni los yates, ni los rascacielos, ni nada de eso, porque luego la gente dice, ay, yo me quiero ir de la ciudad, ¿verdad?, y quiero ver la naturaleza, pues qué mejor lugar para hacerlo. Aquí podemos venir a relajarnos y a pasarlo bien. Pues ya verás ahora cuando vea la gente, nuestra gente de Segovia y el hotel tan bonito que tienen, es como si se animan a venir para acá a celebrar sus cositas. Oye, que nos está esperando Casilda en la taberna, Tania, ¿nos llevas hasta allí? De hambre, ¿verdad?, y hay que empezar a degustar, que es nuestro objetivo al fin y al cabo. Pues vamos allá. Ahí está Casilda esperándonos. Sí, ya la estoy viendo. Hola, Casilda. Que es la hora de comer, claro que sí. Bueno, pues ya está preparados, nos sentamos aquí con vosotras, aquí en la taberna y en la posada. Casilda. Taberna con menú del día, tanto entre semana como fin de semana y en la posada, 30 habitaciones maravillosas y deseando que vengáis a conocerlo todos. Vamos a animar a los segovianos a que vengan, Quique, que lo tienen que conocer y quedarse. Nos ha gustado mucho el hotel, aquí con Tania nos ha enseñado los sitios más importantes y ha sido, joder, para contar. Vaya vistas, ¿verdad? Sí, pues nada, enhorabuena. Maravilloso. Por muchos años más del rancho de la Aldehuela, chicas, salud. Quique, que bien hemos comido en el rancho. Pues la verdad, la verdad que Casilda nos ha tratado genial, Siempre, siempre. Qué maja es. Qué maja, como decimos aquí en Segovia, es maja, pero además, vamos, con todas las letras. Y qué grandeza lo tiene, qué bonito de todo. A mí me ha sorprendido qué paraíso en mitad de la provincia, ¿verdad? Y en Torrecaballeros, tenemos que volver. Pues yo creo, yo por lo menos sí, queda con ella. Tenemos que volver a tantos sitios, Quique, qué pena nos da que esto se acaba. Pues se queda con ella para llevar a los grupos musicales para verano. ¡Anda! O sea que volveremos otro día entonces. Vamos seguros, sí. pues entonces hay que volver y de momento ¿dónde volvemos, José? Saqué al Santana de donde salió todo. Pues muy bien, ahora te contamos. Traemos de aventuras, ¿verdad? Vamos para adentro y te lo contamos. Venga, vamos, vamos. Uy, qué de aventuras. Bueno, José, tenemos tantas cosas que contarte, ¿a que sí? La verdad que ha sido terriblemente bonito este viaje último que hemos echado. Estamos tan contentos, reciben comidos que hemos venido de, bueno, de 100 comidos, hace ya unas horas. Hace un poquito, sí, sí. Del rancho y ahora pues tomaremos una cerveza contigo y la verdad que ha sido un viaje placentero, un fin de gira que se llama así, tipo los rollinges tú. ¡Ay, ay, ay! como los rolling, fíjate qué comparación. Pues nada, contadme cosas y tomad algo y vendréis con hambre y sed, ¿no? Vale, claro, porque ya después de comer, ¿verdad? Ahora ya podemos tomarnos algo también. Estamos acostumbrados a comer y beber mucho. Efectivamente, que la gente lo dice, pero porque es así. Lo que es una pena es que no está Beatriz. Como se ha casado el sábado, pues entonces nos ha dejado aquí. Pero me ha dicho el otro día que estaba en Australia. ¿En Australia, por lo menos? Y se le ha comprado un canguro. ¿Qué me dice? O sea, que se lo va a traer, a lo mejor para la próxima temporada. Bueno, bueno. Nos le llevamos pre de viaje. Nos falta, mirad, hemos tenido, José, para que sepas, hemos tenido cabras, burros, perros, perros, hemos tenido de todo. El canguro, gallina, ¿eh? El canguro igual. Tiene un tráiler. Ya ves. Oye, pues mientras nos tomamos algo contigo, José, yo creo que le podíamos, no sé, hacer una carta a Bea o algo, ¿no? Que está de Honeymoon, de Luna de Miel, algo para contarle nuestras aventuras. Pues yo por mi parte encantado, pues es que se merece todo lo bueno. ¿Verdad? Sí, sí. Le damos la enhorabuena desde aquí a Sabodorrio. Pues venga, nos ayudas, José, le escribimos ahí una cartita. Mientras nos pones una cañita, ¿verdad? Para inspirarnos. Toma, ¿no? ¡Hala! ¡Hala! Pues ahora ya tenemos. Vamos a... Nos sentamos... Si está ahí Afrodita, no la había visto yo. ¡Anda, la secretaria! Pues a ver si nos ayuda, ¿no? José, vamos a ver a Afrodita. Tiene buenas ideas, dice José. Bueno, pues venga, yo ya me ha dado José el papel, el boli. A ver, dile a esta señora que vaya apuntando aquí. ¡Ay! Afro. Afro, cuéntanos. Sí, que nos va... Hombre. Se llama Afrodita González Gutiérrez. ¡Uy, uy! Mira, hola, está diciendo. Hola. Hola. Es de la Sego, además. Sí, normal, ha ganado como ha ganado todo, pero fíjate. Están de exitazo. ¡Uy, uy, uy! Eso es que sí, ¿no? A ver, Afrodita, ¿nos ayudas a escribir la carta a Bea? Sí, dice que sí. Se ha puesto guapa para recibirnos, ¿has visto? Hombre, para la ocasión. Pues venga, vete poniendo aquí. Querida Bea, querida Bea, te tenemos que contar muchas cosas. Yo creo que podemos empezar... La vamos a sorprender con muchas cosas. Sí. A ver, tenemos que contarle lo de las cabras, lo de las cabras de la Dula de las Masetas, ¿de acuerdo? Sí. Nos pusieron nombre, cada cabra la bautizaron con un nombre. Y decirle también que contamos con el canguro. Con el canguro. Para la próxima historia. Ponlo, ponlo, lo del canguro lo tienes que poner. A ver, tenemos que decirle también que hemos estado con un queso que hacen con pistachos. ¿Tú te acuerdas de eso? No era pistachos, era un... ¡Anacardos! ¡Anacardos! Es verdad, los Anacardos. Continuará. ¿Qué está faltando? ¡Ay, qué tonto eso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!